El municipio de Zapopan pretende que sus 1.600 elementos con que cuenta la corporación sean capacitados en derechos humanos, por lo que firmó un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Héctor Robles Peyro, presidente municipal de Zapopan, minimizó los dos eventos en donde uniformados cometieron errores en su labor. Mencionó que la capacitación que se reciba servirá para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Dijo que hasta el momento hay más de 900 elementos que ya han sido capacitados, por lo que se pretende llegar a la meta este 2015. Habla el primer edil de Zapopan, Héctor Robles Peyro. Yo no creo que la percepción ciudadana necesariamente rechace el actuar permanente de nuestra policía. Obviamente de pronto tenemos sucesos entre tantos servicios que damos, que bueno de pronto salen a la luz pública por errores humanos y bueno lo que buscamos es trabajar para que esto no se repita. Y obviamente eliminar cualquier posibilidad de impunidad o de una mala actuar a través de las sanciones correspondientes. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Ibrían, dijo que el municipio de Zapopan ha aceptado todas las recomendaciones que han sido emitidas y han sido cumplimentadas, por lo que propuso que la capacitación al personal policial se realice todos los años para mejorar su desempeño. Al respecto, habla Felipe de Jesús Álvarez Ibrían, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco. En el momento de hacer uso de la fuerza cuando esto es necesario y justificable, se tenga un conocimiento claro donde ya no se tengan dudas del actuar. Siempre lo hemos dicho, muchas de las violaciones a los derechos humanos se han estado cometiendo o se han cometido porque muchas veces el policía no ha tenido en el momento oportuno el conocimiento claro de cómo debe de actuar y tiene dudas. El alcalde de la ex Villa Maicera dijo que están a punto de rebasar la meta que se establecieron en materia de reclutamiento policial. Hasta el momento hay 425 nuevos policías, de los 500 que se fijaron. A nivel nacional, los policías de Zapopan son los mejor pagados, donde ganan aproximadamente 15.500 pesos. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Henry Saldaña.